y en el episodio de hoy vamos a hacer estos sandwichitos de mezcla muy populares en puerto rico y con sólo tres ingredientes pero también te voy a mostrar cómo hacerlos de esta forma la forma triangular que es la más popular y esta que he hecho también como si fueran unas flautitas sin duda que te van a encantar esta nueva versión así que quédate para ver cómo los hacemos en este vídeo y pasemos a los ingredientes en esta versión solamente voy a utilizar tres ingredientes pero también otras personas le añaden queso crema para empezar vamos a usar una lata de jamonilla y luego vamos a añadirle también dos pimientos morrones o la mitad de una lata de pimiento morrón y luego también le vas a añadir el queso esta marca es muy popular y te la aconsejo por el sabor que tiene es perfecto para esta receta yo utilicé la mitad del envase en un procesador de alimento o en una licuadora con un buen motor puedes integrar todos estos ingredientes en un par de segundos y así tendrás la mezcla para este sandwich de mezcla con las rebanadas de pan le vas a cortar la corteza y vas a poner la mezcla esta es la forma tradicional que lo hacemos en puerto rico y lo saboreamos en nuestras fiestas le pones la otra parte del pan y lo vas a cortar por la mitad para tener la forma tradicional del triángulo sin embargo también lo puedes hacer de otras formas aquí te muestro otra forma que lo puedes hacer en una rebanada de pan y la vas a colocar y pones un papel transparente y utilizas cualquier cosa que puedas aplanar el pan para protegerlo que se mantenga limpio recuerda siempre utilizar las manos muy limpias cuando manejes la comida lo vas a voltear y voltea también el papel y ahora sí que le vamos a pasar la mezcla y lo que vamos a hacer es que lo vamos a enrollar como si fuera un sushi o un rollo una vez enrollado ya lo puedes utilizar de diferentes formas una forma es cortarlo en pedazos recuerda siempre lavarte muy bien las manos la otra forma es preservar el rollo lo puedes guardar en la nevera y cuando quieras lo puedes utilizar y lo puedes pasar en un sartén con mantequilla solamente dorarlo hasta que sentas que la textura ha cambiado un poco más crujiente y ahora sí a disfrutar de estos sandwichitos de mezcla tradicionales de puerto rico si te gusta este tipo de receta no olvides suscribirte y dejarme un comentario para cualquier receta que quieras que haga en este canal así que nos vemos hasta la próxima chau